Yo, esto es D. Laurentiis, a.k.a. J. Postal Estaba con dedicatorias, ¿sabes? Dos mil siempre Suplín, Luig So El latido es más grande que en este corazón El corazón de respirar de vida tú, mi amor La ocasión es variable y hasta pierdo la razón Tienes donde ser mi dueña, no te vayas, por favor El latido es más grande que en este corazón Con razón de respirar de vida tú, mi amor La ocasión es variable y hasta pierdo la razón Tienes donde ser mi dueña, no te vayas, por favor Princesa delicada, encantó con su mirada Totalmente fue la mía quien quedó enamorada Un choque por galaxias provocaste que en mi cuerpo concentrado Que tus labios me quedaba sin aliento Entiendo que no entiendas o que entiendas que no entiendo Pero esto es real, no es creado por un cuento Encuentro perfección en sentimientos Y en tu cuerpo consumido por las ansias de abrazarte por momentos Es lento el tiempo si no estás conmigo Y si tienes frío, tómame de abrigo Si sabes tú contar pues cuenta tú conmigo Sabes soy tu novio y también tu amigo Eres bonita y a la vez tan perfecta Me tienes enamorado, no sales de mi cabeza Compartimos varios gustos y soy afortunado Que el destino que eligió que camines a mi lado El latido es más grande que en este corazón Con razón de respirar de vida tú, mi amor La ocasión es variable y hasta pierdo la razón Tienes donde ser mi dueña, no te vayas por favor El latido es más grande que en este corazón Con razón de respirar de vida tú, mi amor La ocasión es variable y hasta pierdo la razón Tienes donde ser mi dueña, no te vayas por favor Ey flaca, tu ausencia a mi me ataca No suelto el celular, por si obvio tú me llamas Amo que escuchar cuando dices tú me encantas Un gusto tú mi vida, bello nombre Amo enamorarme día a día de tu imagen Amo que me digas cosas lindas al instante Quiero que me beses cuando estemos en la calle Y que tomes de mi mano sin querer jamás soltarme Es un arte que llevarte aquí en mi mente a todas partes Tus dientes tan perfectos brillan como diamantes Quiero que me quieras tanto hasta que me ames Y mi meta requerida es enamorarte a cada instante Amor Tómalo con calma Tus ojos son hermosos, son las puertas de tu alma Amada mía, llenas días de alegría Que elegida fuiste tú y eres dueña de mi vida Me gustas, te gusto, me encantas, te encanto Enamorado por ti loco, por el brillo de tu mano Un amor santo, tal cual princesa Encantada, encantado ser tu dueño Querida bella dama El latido es más grande que en este corazón Corazón de respirarte vida tú mi amor La ocasión es variable y hasta pierdo la razón Tienes donde ser mi dueña, no te vayas por favor El latido es más grande que en este corazón Con razón de respirarte vida tú mi amor La ocasión es variable y hasta pierdo la razón Tienes donde ser mi dueña, no te vayas por favor No, mi amor, para mí cantas perfecto Muy, 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 muy perfecto Me encantas Me fascinas Ya no puedo estar sin ti Ya también no puedo Me gustan tus canciones que me gustan Mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video